¡Suscríbete! 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 ¿¡Tú precisas 기억 mattines? ¡Tú precisas deanka! ¡Dúgves! El ¿Cómo estás? ¿No? No, no. ¿Cómo estás? Lo que yo soy. Lo que yo soy. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Te lo has abierto el hospital. Si te has estado en la familia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!